Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto La memoria que tiene mi hijo Yo tengo una bendición en casa que se llama Julio César Y saben amigos, empiezo a tomar los productos yo Y por primera vez en mi vida hice conciencia Que solamente hay dos maneras como se vive esta vida, sanos o enfermos Levante la mano a los que les encantaría vivir el resto de su vida Con jarabes, pastillitas, inyeccioncitas, supositorios, óvulos Levante la mano a los que tienen mi mismo gran sueño Vivir sanos todos los días hasta el último día de su vida Por eso estamos acá Les digo una cosa Tengo conciencia Que los productos de Humilay nada más hacen dos cosas en mi vida personal Garantizarme que no le falte alimento a mi cuerpo Y lo tenga de calidad De gran pureza, de fácil absorción Y número dos Facilitarle a mi cuerpo que saque el mugrero que no sirve y que lo enferma Por eso es que una vez a la semana En un bote de aloe beta Meto 22 sobres y me los trago Que en esta vida De donde yo estoy dentro del mundo de Humilay Hay dos tipos de gentes Los que ponen pretextos y los que encuentran motivos Y yo pertenezco al equipo De los que encuentran motivos En una ocasión amigos Estuve a punto de rajarme de Humilay Lo pensé muchas veces Pero una vez lo intenté No sé cuántos de ustedes tengan ese tipo de compañera Búscate un trabajo Déjale andar perdiendo el tiempo No nada porque salgamos adelante Prefiero que andes metiendo chicle Prefiero que andes tocando la campanita del carro de la basura Ya me tienes harta No haces nada Y era todos los días y todas las noches Ese día en la noche Mi mujer y yo nos peleamos Nos lastimamos A golpes Y con palabras Al otro día salí yo en la mañana Decidido a no hacer nunca más Humilay No importa en lo que yo me metiera Y pensé en cosas malas Para salir adelante de mis problemas Ese día No hice nada No hablé con nadie Pero una cosa hice bien Que Telo Caballero me la enseñó No faltarán mis juntas Y la mejor junta era cuando yo no iba Y tres años no falté ni un solo día Tres años ni un solo día Porque yo verdaderamente Quería salir adelante Ya estaba harto de la pobreza amigos Ya estaba harto del escarnio de la pobreza Y ese día Llegué a las seis de la tarde Como siempre Desde el principio aprendí a sentarme aquí enfrente Ahí No esconderme más atrás Ahí Y ese día Me senté hasta atrás Como diciéndoles adiós a todos Pero esa era la mejor junta Ese día pasó una viejita Que se llama doña Aquilina Sesenta y seis años No ve de un ojo Nunca fue a la escuela Y se inscribió a un milagro Solo porque le dijeron Que se vendía más fácil que el abón Trato de vender Y el primer mes no vendió nada Amigos Y ese día doña Aquilina Se para enfrente Y empieza a hablar Que ella había llevado la vida del elefante Porque a su bisabuela Le regalaron una tiendita Esa tiendita se le heredó a su abuela Su abuela se le heredó a su madre Y su madre se le heredó a ella Lección Te vas a morir de hambre sin la tienda Y de repente Doña Aquilina se tira la carcajada Y dice Ya me encontré otra más pendeja que yo Ya se la regalé Y la quiso Y de repente Doña Aquilina Pasa la mano así Nadie se vaya a enchalecar Solamente textualmente Voy a repetir Las palabras de Doña Aquilina Además ustedes y yo lo sabemos Solamente son groseras las personas Que interpretan mal las cosas ¿Sí o no? Y Doña Aquilina pase el dedito Y dice Aquí hay muchos pendejos Que tienen estudios Hasta título tienen Que hablan bonito Se visten bonito Y hasta tienen pose para sentarse Pero pónganlo de cabeza No traen ni un quinto Para tragar Y antes de que me robaran El saco que estaba a mi medida Lo agarré y me lo puse Y me vine llorando En ese pasillo Así llorando Y mentalmente venía pensando A partir de este momento Nazca quien nazca Muérase que se muera Suceda lo que suceda Ya nunca más voy a permitir Que nadie me robe mi emoción Y me quite el ánimo Me senté enfrente Llorando Ahí Y empecé a pensar Para que yo tenga éxito En este negocio Necesito primero Ser muy resistente Que no me saque Ni mi madre Mi persistente Porque si no me funciona Es cuando más lo debo de hacer Y si no funciona Con más razón Debería tener paciencia Como el campesino Y por cada paso que doy Quito el puentecito Para no regresar Cada paso que doy Quito el puentecito Para no regresar Porque sé de donde vengo Y no me gusta Y no me gustó Sea donde voy Y sé que allá está la vida Que yo merezco vivir Pero lo bonito Es En lo que me voy a convertir Y cuánta gente Va a estar en ese mismo proyecto Viviendo la misma abundancia Que nosotros estamos viviendo Voy a la casa Me le paro a mi mujer Y digo A partir de este momento Contigo o sin ti Voy a ser Omilay Y si me pones a escoger Entre tú y Omilay Y elegí Me quedo con Omilay Saludos queridos amigos Muy buenas noches Estoy Cristian Baca Ya aquí en este momento Listo para dar inicio Con este entrenamiento Que de seguro Va a ser espectacular Se los puedo prometer Porque tenía muchas ganas De compartir este tema Y fue justamente El tema más solicitado Para esta noche Así que De verdad Súper contento Ya voy a abrir ahorita Mi cámara Pero siempre hago algo Así que Me encantaría Que pongan su país De qué país Estás conectada De qué país Estás conectado Con orgullo Yo desde Ecuador Compartiendo este entrenamiento Especial Vamos esta noche A tener un entrenamiento De verdad Muy bueno Muy bueno Sé que les va a gustar Pero no está por demás Invitarlos A que compartan La transmisión Compártanla Amigos A veces nos quedamos Con esta información Y después decimos Rayos ¿Por qué no la compartí A mis frontales? ¿Por qué no se lo pasé A mis hijos De negocio? Porque les ayudaría muchísimo Y no solo a ellos A ti también Así que aquí estoy leyendo Están escribiendo De Guatemala Están escribiendo De Bolivia Argentina Quito Ecuador México Chimpancigo Guerrero Bueno Aquí hay unos nombres Cada país Tiene sus A ver Vamos a ver ¿Por dónde estamos? Estamos por acá Bien 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 Vamos a hacer Por favor Conéctense Todos a la página O la página Lo van a hacer Yo tengo por aquí Algo que hacer Por favor Ténganme un poquito De paciencia Ténganme un poquito De paciencia Listo amigos Listo Listo Ya estamos aquí Contentos Felices Emocionados Bueno Vamos a dar inicio A este entrenamiento Especial Tenemos aquí A 331 Personas Conectadas Si Está bonito El número Pero podemos Hacer que sean Más Cris ¿Por qué siempre Pides más? Sí Porque va a ayudar A más gente Yo sé que va a ayudar A más gente Eso lo tengo Por seguro Bien El tema de hoy Es justamente Un tema relacionado Con nuestro negocio Yo permanentemente Les comparto Temas De autoestima Temas De De Liderazgo Pero hay un tema Hay un tema En particular Que di hace poco No sé quién De ustedes Estuvo conectado O conectado Di un tema Llamado Cómo fortalecer Tu carácter Para que nada Te detenga En el negocio Cómo fortalecer Tu carácter Para que nada Te detenga En el negocio No sé quién Estuvo conectado Hace unos Ocho días Diez días ¿Quién estuvo Conectado aquí? Alguien puede De pronto decir Yo estuve Cris Conectada Conectado No tienen idea Cuántos mensajes He recibido Porque mucha gente Me ha dicho Qué bueno Qué bueno Ese entrenamiento Cómo me ayudó Y yo conozco A más de una persona Que le ayudó Tengo a alguien Que está atravesando Un problema De divorcio Y estaba Sumida En el Sumisa en el dolor Estaba con problemas Ese audio Boom 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 No llores Ese audio Dice ahí Si se te fue tu esposo Que se vaya Que ruegues a nadie Que Dios lo bendiga Gracias señora Por haberse lo llevado Tome aquí Tengo un saco De ropa sucia Buenísimo Buenísimo Bueno Malo que lo diga yo Porque dirán Ustedes Explican Esa 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 Yo lo he visto Dos veces Dos veces De verdad Que está Muy Bueno Está Aquí en la página Hace unos Diez Días Búsquenlo Esta noche Si quieren Antes de dormir Póngase a escuchar Cómo fortalecer Tu carácter Buenísimo Muy bueno Pero bueno Ya vamos a dar inicio Chicos Ya son 11 minutos Que ya nos hemos llevado Entre el video Y la introducción Vamos a empezar Yo quiero Con todo Pues Contándoles un poquito De mí Soy empresario De esta multinacional Mi compañía Se llama OmniLife Estoy muy contento Porque gracias A esta empresa He cumplido Muchos sueños Y se vienen Muchos sueños Más por cumplir El tema De hoy Tiene mucho Que ver Con El arrancar El negocio Y es súper importante Saber qué hacer Yo me encuentro A muchas personas Que firman A alguien Y en dos Tres días Una semana Ya no están En la compañía Sus frontales Se mueren En el negocio Y es cuando uno dice Pero qué hice mal O qué no hice O Es ahí donde yo quisiera Darles algunas recomendaciones Desde mi experiencia Para que pueda la gente Quedarse en el negocio Yo sé que más de uno dirá Pues A mí me funciona Lo que yo estoy haciendo Pues Está bien Qué bonito Que un día nos enseñes Porque hay mucha gente Que lo sabe hacer bien Pero no le gusta enseñar No le gusta compartir Como que Esto para mí solito Yo soy diferente Y esto de aquí También me ha traído Muchos problemas Me ha traído Muchos problemas Porque muchas veces Estoy ayudando A mucha gente Que no son de mi red Y esta plática Precisamente Es para mucha gente Que no es ni de mi red Es más Hoy día Una empresaria En una capacitación Que tuvimos En unas escuelas De Creciendo Acá en Santo Domingo Me dijo algo Esta señora Y me dijo esto No solo a mí Habíamos un grupo De empresarios Dice Cada vez que Cristian me dice O me decía Que escuche esto Que vea esto Tal cosa esto Dicen Ya me caía mal Qué intenso Hasta que un día Hablé con cuatro personas Me hice amiga De cuatro personas De otros países Y dijo ella algo Y se me hizo El corazón chiquito Dice Yo lo amo A Cristian Baca Le ha dicho Una de ellas ¿Y por qué? Dice Porque nos ayuda Y estoy creciendo Y ella Hoy día Dijo De verdad Cristian Me apoya Nos apoya Y no No valoramos eso Entonces Este es un mensajito Que les cuento Como No para A ver No para hacerme el mártir Cristian Un niño lindo No, no, no Ahora tengo 47 años de edad Por cierto Yo les estoy solo contando Mi intención es buena No prejuzguen Lo que les voy a enseñar Porque de pronto Esto que les voy a hablar No se los dicen Les dicen de otra manera Yo lo único que quiero Por favor Que quede clarito 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 Es lo que yo hago Les voy a contar Qué es lo que yo hago Y empiezo con esto Primero que todo Cuando yo afirmo A una persona Le pregunto Por qué ingresas Por salud O por el negocio Empiezo por ahí ¿Por qué lo hago? Porque si una persona Me dice Empiezo por salud Listo Le hago un plan de consumo Le enseño Cómo comprar productos Y los más necesarios Para su problema de salud Yo lo que pretendo Es de que esta persona Mi querida Lourdes Palma Por favor Abandone la sala Y vaya a la página Le agradezco mucho Porque por la página Estamos trabajando ¿Ok? Sí Abandone la sala En este momento Lo que pasa Es que estoy trabajando Desde Desde Zoom Y cuando la gente Y cuando la gente Entra Zoom Se me queda La pantalla negra Yo no sé Qué le pasa A esta computadora Y me costó Dos mil dólares La computadora Por cierto Así que por esa razón Perdónenme Que haga estos Tipos de comentarios Bien Entonces les decía algo Cuando yo afile a una persona Cuando tú afiles a una persona Pregúntale ¿Por qué ingresa? Mira que aquí te puedes ganar Viajes Te puedes ganar bonos Por Dios Está con un problema de cáncer Dale la solución A su problema de cáncer La persona que tiene Un problema de cáncer La persona que está Con un dolor de cabeza La persona que tiene Un ardor al estómago Por una úlcera Lo menos que quieren hacer Es viajar Y es ahí Donde te enredas Porque quieres a la gente Hacer que viaje Cuando ellos Quieren lo primero es Tener salud Y yo creo que A cualquiera le pasa eso Imagínate Estás con un dolor de muela Y te están diciendo Mira la película No joder Está que me duelen la muela Primero quieres Curarte la muela Después Veré la película Si están de acuerdo conmigo O no Entonces ¿Cuál es el error De mucha gente? Hay personas Que a las personas Que están entrando Por consumo Le friegan la vida Le friegan la friega Reunión 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 Te invito a un evento Espérate Haz que la gente Tenga resultados Haz que la gente Recupere su salud Haz que la gente Te diga Oye Está bueno Me hizo bien Y tú ahí dile Listo Dime algo Aparte de De ti Que te dolía la cabeza En tu familia Hay más gente Que tiene un problema Como el tuyo Uy Mi mamá Mi cuñada Mi tía Todavía le duele la cabeza Listo Invítame a tu casa Invítame a tu casa Ahí está Una junta casera Una junta casera Vas a la casa Te presentas Le dices Aquí Mi La señora María Tenía problemas De dolor de cabeza Y tomando mis productos O nutrientes Se los quitó Y yo vengo a contarle A la familia No les vengo a vender Nada por cierto Chicas Es más Les vamos a dar Un regalito ¿Y cuál es el regalito? Sacas Un vaso De agua Y le pones Bien cargado Biocross Con Optimus Bien cargado Si es una casa En una familia No tengas pena Les conto algo Yo conozco gente Que cuando Obsequia productos En una junta casera Un poquito nomás Una copita Para que no se me gaste No Es más Les voy a contar Algo que yo hice Hace unos días Hice un evento Aquí en la ciudad De Santo Domingo Habían 120 invitadas Y también Habían invitados Unos 20 hombres El resto Eran puras mujeres Entonces Nosotros Yo con mi equipo De líderes Mis empresarios Entre todos Pusimos producto Para darle A los invitados Pero ¿Qué creen Que pasó? Eran tantos Los invitados Que no alcanzaba La cantidad De productos Así que Se hicieron Dos Tomas De agua Bien cargadas Y yo les dije ¿Quiénes de aquí En la sala Les duele la cabeza? Y levantaron la mano Como unas 20 personas Y más Más Como 30 Pónganse de pie Por favor Mis amores Listo No se sienten Por favor Y a cada una De ellas Un buen Vaso de producto Un buen Vaso de productos No se les dio A las 120 Porque no alcanzaba Un poquito Démosle para que huelan No Un buen Vaso Y yo les decía Por favor Llémenles el vaso Y se tomaron ¿Y qué creen? En ese rato Ocho firmadas En ese rato Por supuesto Testimonios No les pude pedir Al final Por favor Pero yo les pregunté Al final Levanten la mano Aquí ¿A quién Se le quitó Un malestar El dolor de cabeza? Y levantaron la mano Como unas 20 O sea De 30 20 Eso es bueno Y solo un vaso Nomás Entonces Cuando tú vas A una casa Con tu afiliada Saca productos Y prepárale Una buena Un buen vaso De productos A tus invitados Y vas a ver Que esa afiliada Tuya En la misma noche Te va a decir Oiga Patrocinador Le cuento Que mi mamá Está feliz Con ese biopero Que usted le dio a probar De verdad Sí Me pidió una cajita Mi tía Me pidió otra cajita Mi hermana Me dijo Que cómo es esa cosa De afiliarse Porque Quiere comprar los productos Con descuento ¿Se te das cuenta? Un buen Un buen Patrocinador Hace O promueve Que su nuevo firmado En su casa Pueda usar el producto Con su familia Sí Fácil Ay Cris Está lindo esto Y bueno Pero dígame algo ¿Y qué sucede Cuando la persona De una Te dice Que quiere hacer el negocio? Eso es mejor todavía Eso es mejor Entonces Les voy a enseñar ¿Qué se hace Cuando la gente Quiere de entrar De una al negocio? Para esto Les voy a contar Un pasito más atrás Es Cómo yo afilio a la gente Cómo yo afilio a la gente Yo los afilio De una manera Y es la siguiente Lo primero que yo hago Es Escuchen esto Como afilio Lo primero que yo hago Es A la persona Que la afilio Es En ese instante Cuando yo la estoy afiliando Decirle Denme el dinero Para afiliar Si tiene tarjeta de crédito Con la tarjeta de crédito Se afilia Pero yo no fío el kit Si me escuchan Empresarios Si me escuchan Empresarios Les paso este dato Porque yo conozco A gente Que cuando van a firmar A alguien Es que es mi prima Es que es mi tía O es que es mi amiga Es que Le doy fiado el kit No le de fiado el kit No lo haga Chicos No lo haga Cuando tú fías el kit Ellos aprenden A hacer lo mismo Lo que pasa Es que la gente nueva Es como niña Es como un niño Son como niños Ellos hacen Lo que papá hace Si que papá Les da fiados Ténganlo por seguridad Que ellos van a empezar A andar fiando los kits Al que le diga Que quiere afiliar Si no tengo plata Yo te fío ñañita Se le desbarata el negocio Se crea una red De gente fiona De gente débil Porque son débiles Los que fían No te importa No puede Un día Me acuerdo En Babaoyo Me escribe una chica Que yo la conozco a ella Desde hace años Y me pone un mensaje Hola mi Cris Te quiero pedir un favor Dime Mi Cris Préstame Los 47 para afiliarme Préstamelo Yo te los pago En 8 días Pero así Con una seguridad Y yo le dije Mira Yo tengo el dinero Para prestártelo Pero te hago un daño Si lo hago Me dijo ¿Por qué? Le dije Porque si yo te presto La plata Cada vez que alguien Se acerque a ti A ser parte de la compañía Tú también vas a prestarles dinero Le dije Hijita Hágame caso Búsquese la plata Yo le espero Pero búsquese A los 8 días Me escribe Y me dice Mi Cris Ya tengo la plata Ok Me acuerdo Yo como siempre Ando en rutas Viajo a Babaoyo Y se afilia Señores No les exagero 30 días después Estaba al 40% 30 días después Estaba al 40% ¿Por qué razón? Porque yo a esta Joven Yo no le Fíe el kit De una Búsquese la plata Mi hijita Y eso hizo Que ella se mueva Yo no la hice débil Hay gente Que fía el kit Hay gente Que regala el kit Ay si me voy a regalar No regales Esa gente No lo valora Yo estoy Yo soy dos veces Afiliado a mi life Yo soy dos veces Afiliado a mi life La primera vez Me regalaron el kit Y yo No lo valoreé Yo cogí Lo dejé Esa maleta Fue patas arriba Me tomé el diocross Y esa vaina Tenía droga Yo decía Eso no es la gente Porque para remate El que me afilia No me hace seguimiento Si me captan No regalen el kit No lo hagan La gente No lo valora No ¿Cuánto cuesta? Cuesta 47 Ay no Verás El kit Te va a costar 20 nomás ¿Sí? ¿Por qué 20? Porque le quitan El diocross Si saben ustedes Que hay gente Que cometen La estupidez La burrada De quitarle El biocross Al kit Afiliación Eso es Eso es fatal Eso es fatal Automáticamente Tú le estás enseñando A esta persona A ser Definitivamente No quiero decirle El término No quiero ser grosero Pero qué mediocridad Quitarle el biocross Para que le cueste menos No lo hagan Hay gente que lo hace Y se jarta Que anda afiliando Montón gente Ojo Yo no estoy dando nombres Por si acaso No me vayan a decir Que estoy hablando De tal persona No, no Yo Aquí en mi país En mi país Han habido situaciones Donde me dicen Oiga Cristian Le cuento Iba a afiliar Una señora Y Ya le dieron el kit Y le dieron en 20 dólares Digo 20 dólares Sí Y cuando uno Pregunta bien Y de dónde salen los 20 Les dan a la gente Sin el biocross Les dan sin el biocross Yo digo No se hace eso Pero bueno Esperemos que Los que hagan O los que hayan hecho eso Hayan enmendado Porque si lo hace Permanentemente Desbarata el negocio No se hace eso Entonces Yo afilio a una persona Dame el dinero Toma el kit Y de una vez Saco el documento Que viene adentro De su contrato Y le digo yo Llene mi amor Llene mi hijito Llénelo Usted ahí Al lado suyo Me saben decir Ay es que mi letra es fea Le digo La mía es peor Mentira Mentira Mi letra es bonita Y bien bonita Yo soy dibujante Los dibujantes Tenemos letras bonitas Hacemos unos bonitos Garabatos ¿Qué creen? Yo hago que la gente Llene su contrato Que llene el documento Que es fácil Ellos lo llenen Y yo ahí estoy con ellos Para que ellos aprendan Porque si tú Le llenas ese documento Cada vez que ellos Afilian a alguien O van a afiliar a alguien El patrocinador Auxilio ¿Qué pasó? Es que se va a afiliar Aquí un señor Una señora Pero afílielo Mi hijito Es como No lo va a afiliar Porque tú Le vistes Llenando el contrato Deja que ellos Lo llenen Que es facilito Es facilito Llenar el documento Para que se les vaya Quitando los miedos Eso se hace Otra cosa Que yo hago Por si acaso Le sirva Cuando yo afile A una persona De una vez El biocross Lo destapo Le saco De la caja Si es mujer Cuatro sobres Si es hombre Seis sobres Si es mujer Cuatro sobres Si es hombre Seis sobres Yo no le pongo más Salvo Como una vez lo hice Bueno Yo lo hago En diferentes países Ya les voy a contar Pero bueno Vamos por la primera parte Entonces Cojo la botella de agua Que viene en la maleta De afiliación Porque te viene un agua blue Espero que en todos los países Hay agua blue Si no hay agua blue Pues te toca comprar un agua Y yo lo que hago Es destapar el agua Y les digo Tómese cuatro dedos de agua Ellos se toman Los cuatro dedos de agua Yo saco los sobres Sin preguntarle Ojo Sin preguntarle A la persona Que se va a afiliar Si es que se quiere Tomar el biocross Porque hay gente Que les pregunta Este Quiere tomar No les pregunten Porque ellos van a decir No, 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 no Tranquila Yo me la tomo en la casa Yo me lo tomo mañana ¿Qué se hace? Yo cojo los sobres Y tan, tan Los abro Hasta les enseño Cómo abrir Oigan La gente es como niña La gente es como niña Hay que enseñarles Por aquí tengo unos sobres Por ahí Yo les enseño Aquí hay una ranurita Le digo yo Esta ranurita De aquí se abre Tú le enseñas a abrir Entonces Prepara los cuatro sobres Si es mujercita Y le digo yo Salud Levato Salud Y yo así me paro Mírenme a mí la carota Así Salud Todo Todo Le digo todo Yo no dejo Que se lleve La botella A la casa Yo no dejo Que se lleven La botella A la casa Porque si usted Se hace Le deja Que ellos se tomen Cuatro sobres Cinco sobres Perdón Cuatro deditos Cinco deditos La mitad se lleva A la casa Y le reparten Al cuñado Le reparten Al esposo Le reparten A todos Y lo que yo quiero Es que la nueva afiliada O el nuevo afiliado Sientan la diferencia Sientan que esta vaina Está buena Ya se me quitó El dolor de cabeza Hoy se me quitó El estrés Hoy ya me quitó Esto Y se le quita Un poco de vaina Eso yo hago Cuando afilió La gente De una vez Ay Cristiancito Vea le voy a contar La verdad Lo que pasa Es que es tarde Y A mí Me encanta Afiliarlo De la tarde A la noche Más Cuando a mí me dicen Cristian Venga en la mañana A la casa O si puede Venga en la tarde Yo prefiero llegar A la tarde A la noche Me encanta Yo no les cuento Que el Biocross Les va a dar La energía Que yo sé Que les va a dar Yo quiero que ellos Lo descubran En la noche No pueden dormir Se la pasan emocionados Si tienen esposa No la dejan dormir A la esposa Y la esposa Dice Siga tomando Esa cosa Porque perdónenme La expresión Eso mejora La calidad sexual Del hombre Que lo toma Ayuda A tener entusiasmo Si va a hacer El amor Que lo haga bien Si me hago entender Y señores Y no quiero caer En la vulgaridad Ni tampoco crean Que esto de aquí Es Púchica Cristian Hablando cosas Inapropiadas Pero esto es verdad Tú te tomas El Biocross Y te ayuda A tener Ese deseo ardiente Si estás con tu pareja Pues lo vas a hacer bien Oiga Esto ayuda Yo tengo gente afiliada Que después de tomar El Biocross En la noche Tienen unas noches Felices Con su pareja Y eso los tiene En la empresa Empezaron por un testimonio De sentirse mejor Yo en la noche Hago tomar Yo no estoy Ojalá solo en la mañana En la noche ¿Ok? Entonces Vamos Armando Este entrenamiento Para que vayan entendiendo ¿Qué más hace Cristian Baca? Si la persona Me dice Juegale Yo entro Por el negocio Pues bien Como buen patrocinador Le voy a dar Un entrenamiento Siéntate conmigo Vámonos a un café Vámonos a un lugar A un A mi centro de negocio Vámonos A tu casa Sentémonos ahí Cuarenta Cincuenta Una hora Dan el tiempo Para poder explicarte Cómo funciona La escala móvil Enseñarle Un ratito Mira Si tú compras Este producto En la primera compra Te van a dar Un regalo Porque dan regalos Con las primeras compras Y tú le dices Mira Si tú armas Un pedido De mil puntos Te sale Al treinta por ciento Entonces ¿Qué tal si hacemos La primera compra A un mayor descuento? La persona ¿Qué te va a decir? Listo Hagámoslo Y si la persona Te dice Te digo la verdad Yo no tengo dinero Igual Enséñale Dile Mira Yo te voy a enseñar Aunque no tengas dinero ¿Saben por qué? Porque cuando la persona Tú le enseñas Automáticamente la persona Va a buscarlo Con la emoción De haber entendido El negocio Tú dirías Mira ¿Cómo yo te voy a apoyar? Vamos a hacer una junta casera En tu familia Mañana mismo No le diga ¿Cuándo quieres? No le pregunten Al nuevo afiliado ¿Cuándo quieres una junta casera? Porque ellos te van a decir Yo le aviso No te van a avisar nunca Porque para Para las personas Hacer una reunión En la familia Creen ellos Que ellos van a Tener que hablar Ellos dicen Ay Diosito lindo A mí no me gusta dar Ni el saludo Peor reunirme con la familia Entonces tú dile Mira Yo voy a hablar Con tu familia Tengamos productos Eso te va a ayudar Entonces Yo lo que quiero A ver Hay entrenamientos De cómo hacer juntas caseras Este no es un entrenamiento De cómo hacer una junta casera Hay otros entrenamientos Que en algún momento Se los podría dar No sé a quién le gustaría Recibir un entrenamiento Cómo hacer exitosas juntas caseras Hay alguien aquí Que le gustaría Ahí dejen en los comentarios A mí sí me gustaría Cris A mí sí me gustaría Entonces Podemos hacer En una de estas próximas semanas Porque siempre los miércoles Yo me reúno Lo que pasa es Como ando en un viaje Por Ecuador Se me discuten Muchas ocasiones De pronto coger y hacer El día miércoles Por ese motivo Este entrenamiento Lo pasé a este domingo Bueno En tal caso La idea cuál es Si ustedes se fijan Yo estoy haciendo algo Con mi nuevo frontal Yo estoy de la mano Con esta persona Yo no estoy guiando Para que compre Con mayor descuento Y por supuesto Y por supuesto No tengo que explicarle De golpe Miren Que van a ser diamantes Así No lo van a entender Dile que el primer paso Es comprar al 40% Ese va a ser el primer paso Tú le puedes decir Mira al nuevo afiliado Hija de negocios Yo te voy a enseñar Cómo comprar al 40% Para esto Lo vamos a hacer De dos maneras Una O lo haces sola Comprando tú Los productos O la que mejor Nos conviene Es que tú lo hagas Con gente ¿Y cómo es eso Patrocinador? Ok Mira En un cuaderno Le haces unas bolitas Y tú le dices Mira Tú vas a estar En esta bolita De acá arriba Y vamos a buscar A tres personas Las más pilas Que conoces ¿Tienes amigas pilas? ¿Sí? Listo Dame el nombre Ahorita ¿Y para qué? Y una vez Para llamarlas Hagamosle una cita Para irnos a visitarla Oigan ¿Por qué no? Llama Que te dé una lista De diez personas En ese instante Y tú puedes Ponerte a llamar En ese instante Con el respeto De esa persona Porque son afiliadas De ella Por si acaso Si de pronto Entonces ¿Qué sucede? Escuchen Esto es importante Por Dios Pongan mucha atención A este detalle Vamos a poner un ejemplo Tú afilias a María Pero viene María Te emociona Y te da la lista De diez personas Y al otro día María Ya no te contesta Y por qué no te contesta Llegó a la casa Emocionada Y le comentó a alguien Y ese alguien Le dijo Te metas en esa vaina Ten cuidado Hay muchas personas Que en el camino Derrumban a la gente Pero para esto Miren lo que se hace Como tú ya tienes El nombre De las diez personas Tú las llamas A las personas Y les pides Que te permitan llegar Porque quieres Contarles algo Entonces ¿Qué tal De las diez personas Aparecen dos o tres Que te digan Me interesa Yo sí quiero Usar el producto Es más Me gusta la idea De comprarlos Con descuento Entonces La pregunta es ¿Con quién Las vas a afiliar A esas personas? ¿Con María Que no te contesta Las llamadas O las afilias tú? Escriban en los comentarios Mientras yo tomo Tomo productos ¿Con quién vas a afiliar A esa persona? ¿Con María Que ya no te contesta La llamada? ¿O contigo Que tú estás En ese momento Hablándoles del negocio? Por supuesto Con María Con María ¿Por qué con María? Porque María No te contesta Las llamadas Hay la posibilidad De que tenga problemas Con su pareja Hay la posibilidad De que esté desanimada Hay la posibilidad De que la hermana Le haya dicho Oye chanita Su producto Y yo me tomé Ese café Y nunca bajé Una lira de peso Pero la verdad Es otra La verdad es otra Hay gente Que le encanta Darle o robarle Los dueños A la gente Entonces Tú afilias A las personas Bajo María Porque tú no sabes Si de pronto María En los próximos Dos, tres meses De nuevo Te dice Oiga patrocinador ¿Será que mi código Todavía existe? Porque así saben preguntar Por supuesto que existe Y también existe Un cheque ¿Y cómo cheque? Hay gente Que está comprando Productos ¿Se acuerda usted El nombre de sus Amigas que usted me dio? Sí Sí, ok Le cuento que una De ellas se disparó Está haciendo compras Es más Ya llegó al 40% Ya tiene un grupo De gente Y te va a decir No le puedo creer Patrocinador Sí, entonces Si vio que usted Abandonó No dice Le contaron Ya, tranquila Venga Véngase para ahí Y se dan cuenta Chicos Es como Respetar Los afiliados Que no nos pertenecen Yo aquí En la Concordia Yo afilié A una señora Y cometí Ese error La señora Se afilia conmigo Muy entusiasmada Y no le saco La lista De 10 personas Porque la señora Tenía un brillo Y me dijo Vamos a hacer reuniones Y no le tiro la lista Y al otro día No me contestó La llamada Nunca más en su vida Si yo le hubiera sacado La lista De 10 personas Si la señora Se iba O terminaba Perdiendo el código Pues igual Esa gente Que tú le afiliabas A ella Se queda contigo No sé si que me hago entender Pero lo que pretendo Enseñarles Es de que las personas Por alguna razón Abandonan Tú ya tienes Un grupo de personas Que te dejó a ti Como referidos Son personas pilas Porque tú me dices Dame el nombre De 10 personas pilas Las más pilas Que tú tengas En el teléfono Entonces te empiezan A dar nombres De personas pilas Y con ellas Son las que tú Empiezas a integrar La ley Si se te fue Y ya no vuelve Nunca más Por lo menos Te dejó Una lista De personas pilas No sé si que haya Quedado claro hasta aquí Pero hasta aquí Me está gustando Lo que estoy contándoles Para que te conviertas En un mejor patrocinador De pronto te sirvan Estas recomendaciones ¿Qué más? Vamos a la ética Vamos a la ética Que también es un tema Muy importante Un día Estaba yo En Santo Domingo De Los Ángeles Acuerdo Que yo estaba En un evento Llegó un doctor El doctor Devia Alejandro Devia De Colombia Llegó a Santo Domingo Yo estuve en el evento Yo estuve en el evento Y una empresaria De mi red Una indígena Muy humilde Muy humilde Lleva a un invitado A un señor pilas Este señor pilas De nombre Félix Me acuerdo De una Dijo Esto está bueno Mañana me afilio Al otro día Me reuní con él En el centro de distribución De Santo Domingo De Los Áchilas Y yo me acuerdo Que cuando ya Compramos el kit Él estaba llenando El documento El contrato Cuando de pronto En la parte Donde hay que poner El código Del patrocinador Le dije yo Félix Me vas a ayudar En algo Aquí va el nombre Y el código De la persona Que te invitó La señora María Lo que pasa Es que No tengo los datos De ella Pero Tranquilo Y me dijo A ver A ver A ver No le entiendo O sea Yo no me voy a afiliar Con la señora María Yo me voy a afiliar Con usted Le digo Este Félix Lo que pasa Es de que La señora María Fue la que te llevó A leer Sí Félix Tranquilo Yo voy a trabajar Contigo A ver Cristian Dice Si la señora María Hubiera querido Afiliarme Ella estuviera aquí también O sea El tipo era Muy inteligente Y tenía razón Pero Para esto La señora María Era una señora nueva En el negocio No tenía yo El teléfono de ella El número telefónico Porque era una mujer Muy humilde Escuchen esto Una señora muy humilde Muy sencillita Ay Dios Y ahora Solo yo sabía Que se llamaba María 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 Yucha O sea Era un caso Para esto Chicos No había ni APP No había nada De esas cosas Miren lo que yo hice Le dije Está bien Félix Está bien Hagamos algo Ya Está bien Tú te afilias conmigo Pero con una condición ¿Cuál? Me dijo Cuando tú vayas a afiliar a alguien Y si esa persona Quiere afiliarse conmigo Yo lo afilié Me dijo No pues Entonces le dije Félix No le hagamos a ella Lo que no te gustaría Que te haga Tranquilo Le dije amigo Mira Confía en mí Tú afílate con ella Pero tú vas a trabajar conmigo Está bien médico Está bien Y les cuento algo Aquí hay testigos Aquí hay gente que no Saben que yo no estoy exagerando Es una historia Muy conocida en Santo Domingo La señora Llegó A los dos Dos días Creo que fue Tres días Llegó a A la oficina Y yo le tenía el contrato Le dije yo Oiga señora María Usted tiene su código Un numerito El hecho que se afilia Félix con ella Y miren lo que sucedió Pasan tres meses Pasan tres meses Y Félix Se vota de la empresa Y pasan siete meses Ocho meses Y María Yucha Era línea de calificación Mía para diamante Yo era diamante Yo me hice diamante Con No sé si me hago entender ¿Qué tal ¿Qué tal Que yo Yo me lo afiliaba Félix Porque María Yucha Era una Una mujer ingenua Y él era Pilísimas ¿Y qué tal Que pasaban Los meses Y ella se enteraba De que El frontal Que era de ella Era mi frontal Simplemente Ella se hubiera sentido Decepcionada Y hubiera abandonado El negocio ¿Quieres ser Un buen patrocinador? No tomes Lo que no te pertenece Menos Menos No afiliaba a nadie Menos aquellos Que te presentan Señores Yo conozco casos Yo conozco casos Y de verdad Es vergonzoso Yo conozco casos Es más Yo conozco a alguien Que tiene una red Grandototota Por un robo Ay Cris No lo diga así Les juro Y yo sé Que aquí Debe de estar Este Viéndome Gente De ese robo Pero ellos no saben Yo sí sé Ese robo Yo sí sé Que fue un robo Sí Yo sí sé Que fue un robo Yo sí sé O sea Hay gente que lo hace No quiero entrar en detalles Pero lo que quiero decir Es esto Hay gente Buena Y hay gente Chueca Los buenos A la larga Se hacen diamantes Porque están haciendo Las cosas diferentes No con esto Estoy menospreciando A los que no sean Cheto de diamante Pero yo sí pretendo A través de este entrenamiento Decirles Hay que hacer las cosas bien Un día Yo viajaba De Santo De Manta Yo llegaba A Santo Domingo Y yo recuerdo Que yo viajaba De Santo Domingo A la Concordia Era mi ruta Y yo recibo Una llamada De un señor Ti, 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 ti Aló Hola Cristian Saludos Sí, a tu orden Con quien tengo el gusto Me dio el nombre Sí, dígame Cristian Me quiero afiliar A Omni Life Estuve en tu evento Acá en Manta Y bueno Quería decirte Que quiero afiliarme Contigo Le digo Yo lo invité Al evento O sea Yo me emocioné Yo dije Dios Llegó un invitado Y yo no me di cuenta Y me dijo él No, 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 no No Cristian A mí me invitó Mi hermana Pero me quiero afiliar Es contigo Le dije yo A ver Pongámosle el nombre Andrés Le dije A ver Andrés Dime algo Andrés Este A ver Tu hermana te invitó Sí, por supuesto Y por qué no te afilas Con tu hermana Me dice Lo que pasa Es que ella no sabe De esto Y yo tengo Un gran grupo En mi empresa El tipo era un empresario Él tenía más De 150 trabajadores No sé En qué empresa Y dice Yo quiero afiliarme Y le dije Haga una cosa Andrés Confía en mí Dígale a su hermana Que le presente A su líder Porque ella tiene Que tener un líder No lo haga conmigo Andrés No lo haga Yo no lo invité Y dos Le prometo Que si su hermana Se entera Que usted se afiló conmigo Se va a sentir muy mal Le dije yo Hágalo con su hermana Dígale al líder Oiga Y les cuento algo Mi corazón Ay Dios Era una tentación Porque era una tentación Un líder Grandote Quería afiliarse conmigo Pero no me pertenecía Y se los prometo chicos Y se los juro En nombre de mis hijos Porque jurar en nombre De los hijos Es súper delicado Yo nunca Ni guardé el número Yo no guardé el número Yo no guardé el número Yo no guardé O sea Yo no guardé Porque de pronto Voy a guardar el número Para ver si que Lo llamo en un año Para No O sea No me pertenecía Y yo ahí sí chicos Se los cuento Aquí en la página Me salen mucha gente Queriendo afiliar conmigo Y aquí hay algunos Que son testigos Yo soy como Como esos Como esos Investigadores Yo les pregunto Y les pregunto Y les pregunto Y les pregunto Hasta que les saco No son mis invitados Les digo yo no Hay gente que se quiere Afiliar conmigo Por supuesto Y yo les digo ¿De dónde me conoces? ¿Cómo me conseguiste? Y bla 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 Y hay gente Que está conectándose A mis páginas Que nadie me invita Eso es diferente Pero cuando ya son de alguien No Yo no Y es más Les voy a contar algo Para que tengan una idea Yo estaba justamente El año pasado En septiembre Fui invitado Para ser expositor En realidades Acá en Cuenca Ecuador Y en la noche Me invitaron A una cena especial Con A Mauri Kenia Y Algunos calificados Oigan Y cosas de la vida Cosas de la vida Temprano Temprano Un señor Me había estado Escribiendo Para pedirme Y yo le hice Un poco De preguntas Tan 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 Le dije yo No Yo no lo puedo Afiliar Vaya hable Con la persona Que le invitó Vaya hable Y yo lo mandé A hablar Y me dijo Gracias Gracias Oigan Cosas de la vida Estaba justamente Yo hablando Con el gerente De aquí de Ecuador Daniel Orellana Y se topó El tema Se topó El tema De la ética Por alguna razón En la mesa Y yo me acuerdo Que yo cogí El teléfono Le mostré La conversación Y se le dije Solo le dije a él Así como en silencio Le dije Lee Lee Daniel Y Daniel Leyó Y Daniel Me dijo Qué bonito Cristian Por eso Que te invitamos Siempre O sea Ellos todos Se dan cuenta Chicos Ellos todos Se dan cuenta Los que están Haciendo buenas Cosas Y he tenido El honor De ser invitado Por a Maudi Vergara Para muchas Presentaciones Porque Señores Yo les digo Algo Yo no tengo Rabo de paja Yo no tengo Rabo de paja Cristian Baca ¿Usted cómo va a decir eso? Verá Yo le voy a contar Con descuento Yo he escuchado Un montón Barbaridad Pero nadie puede Probarme nada Porque no es cierto Hay gente que Que toma tu nombre Tengan muy en cuenta Eso chicos Y aprovecho el momento Para decírselo Un día Me llaman a mí Para reclamarme Y fue la llamada así Hola Cristian Digo Sí Hola Cristian Baca Les digo Sí Cristian Baca ¿Cómo va a ser posible? Tú que hablas Tanto de ética Y que A ver Le digo A ver Barájamela Le digo No te entiendo Sí pues Estás dando con descuento Los productos Le digo A ver ¿Dónde estoy dando con descuento? Acá en Borgón Le digo Oye Primero que todo Yo no conozco Borgón Señores ¿Qué había sido? Yo veo Yo veo A un señor En Porto Viejo Que era mi amigo Desde hace años Y yo le doy una tarjeta mía De presentación Y el señor Ha llegado Con la tarjeta Donde su esposa Y la esposa Mira mi nombre Y cuando pasa Por ahí Un Gilberto Santa Rosa Boca abierta Porque también hay unos Que se dejan meter El dedo en la boca Oigan No se dejen creer La señora Se tomó mi nombre Para decir Que yo daba con descuento Para que Este señor También le dé con descuento No 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 crean Todo lo que escuchan Chicos Tengan cuidado Oigan Yo Yo sí que he escuchado Un montón Cosas que hablan De De líderes Yo le digo A mí no me ha dado Con descuento Yo no he visto eso Porque hay gente Que le encanta Usar tu nombre Tengan muchísimo cuidado Amigos Tengan mucho cuidado Sí Ahora Hablando Volviendo al tema De la ética Porque este tema Es súper importante Y por cierto Les digo una cosa Hoy es domingo Normalmente Estos entrenamientos Yo hago que duren Una hora Pero ahora Yo no me voy a quedar Una hora El entrenamiento Es poco y caña Esto de aquí va a durar Media hora más No sé Pero se van Si quieren escucharme Por supuesto El que quiera Se puede ir Hay aquí 679 conectados Si que de pronto Usted dice Esto ya está aburrido Listo En 10 minutos En 10 minutos Tenemos una hora Si por alguna razón Me extiendo Media hora más Si que quieren Me escuchan Si no Igual Se salen Me quedo aquí Con 20 Pero 20 Que quieran escuchar ¿Ok? Volvamos al tema De cómo ser Un buen patrocinador Un día Una empresaria Me llama Y me dice Papi Para remate Me decía Papi O sea El cariño Ojo Esto del papi Eso es Como que te llegan A coger tanto cariño Que te dicen Papi Yo tengo empresarias Que me dicen Papi Cris Y hay gente Que hasta no es De mi red Por Dios O sea No sé si que está Aquí conectado Kenil Minos No sé si que está Aquí conectado Patricia La esposa de Kenil A mí me dicen Papi Papi Cris Hay gente De México Que me dicen Papi Cris Yo no soy Sus papás De negocio Pero a alguien Le escucharon decirme Papi Cris Y ahora me dicen Papi Cris Ok Yo con cariño Qué bonito Un día Escuchen esto Un día Una empresaria Me dice Papi Le digo Dígame Acompañe Y me dice A visitar a una señora Le digo Vamos La señora tenía cáncer Pero yo llegué Hablé acerca De los productos Yo recién arrancaba El negocio Yo tenía poco tiempo En un live Y yo me acuerdo Que yo hablo con la señora Todo bien Pero no compraron nada Dijeron Listo Yo les aviso Vamos a hablar Con la familia Y todo Seis meses después Escuchen Seis meses después Yo recibo una llamada Una mañana ¿Ti, ti, ti, ti? ¿Aló? Hola, Cristian Sí, hola Hola, Cristian ¿Cómo estás? Soy No me acuerdo El nombre de la chica Ay No me acuerdo el nombre La chica Le digo Dígame Dice Cristian ¿Será que usted Me puede traer Un OmniPlus? Le digo ¿Quién es usted? ¿Se acuerda usted Que un día vino acá A la avenida A la vía Quevedo En tal lugar Mi mamá Tiene problemas de cáncer Le digo Ah, un OmniPlus Listo, listo Claro Ya En este momento A ver Yo le dije Llámala a Lorena No, dice Yo quiero que usted Me venda ¿No ves como yo Fui que hablé? Quería que yo le venda Yo quiero que usted Me venda Le digo Listo Ya está bien Ya te llevo Corté la llamada Y Se corté la llamada Y la llamo A mi afiliada Lorena Le dije Hola, mi Lore Dime, papi Así me decía Papi Le digo ¿Tú te acuerdas? Le dije hace seis meses Más o menos Que tú me llevaste A que te acompañe Donde una señora Que tenía cáncer Que la hija Es una chiquita bonita Una blanquita Que trabaja en Marcinets Que se llama tal Ah, sí, claro Sí, sí Me digo Oye Volando Quiero un OmniPlus Ay, ay, ay Ya le llevo, papi Se fue A mi me urgían Esos diez dólares A mi me urgían Esos diez dólares Yo estaba Estaba quebrado Estaba sin placa Pero no me pertenecía El cliente No me pertenecía Ese cliente Yo no lo podía hacer Imaginen Si yo iba Y le vendía El OmniPlus Y yo me ganaba Diez dólares ¿Cómo creen Que yo le iba a mirar A los ojos A mi frontal Que me decía Papá Eso hubiera sido horrible No me lo perdonaba nunca No, no No, no Entonces ¿Por qué les cuento ¿Por qué les cuento esto? Cuando tú eres un patrocinador Que respetas Los clientes De tus productores De tu red Gente de otras redes Chicos A mí me saben llamar De otras redes Y de otros Clientes De otras personas Y le digo yo Un día Un día Estaba yo en un lugar Y me dice un señor Oiga Dice Yo tengo unos productos Que mi esposa No se recupera Y me mostró los productos Y yo Me di cuenta Que había una fallita En un producto Pero yo no hago Que dar mal A la persona Que le vendió Ay Este producto está mal Bueno Se han escuchado ustedes A mucha gente Que le dice a la gente Es que están maldados Estúpida la gente Qué estúpida Todos los productos Son buenos Todos son buenos Que porque no le haya dado Lo que tú pensaste No es que esté mal Ay no Es que le dio a usted Actúa En vez de darle El stop plus Hay que ser imbécil Para hacer quedar mal Al producto No hagan quedar mal Lo que yo hice Me acuerdo ese día Le dije yo Están bien los productos Agréguenle El Omiplus Le dije yo Me acuerdo al señor Ah de verdad Le digo ¿Quién está abasteciendo Los productos? Me dijo Tal doctor Un doctor Ah ya Listo Oiga Llámelo al doctor Los productos son buenísimos Terminó la reunión Salí de esa casa Y lo llamé al doctor Era un amigo mío De otra red Le dije Mi doc Hola Cris ¿Cómo estás hermano? Cuéntame ¿Te acuerdas tú? Yo a ver No le dije Oye hermano Estoy por un barrio Y encontré a una familia Le digo yo Y sabes qué Le urge al señor Un Omiplus Para un paquete Que tú le vendiste Ah ya Ya sí Sí me acuerdo hermano Sí Gracias Gracias Cris Gracias Ahí está Ya a ver Si él le vende O no le vende El rollo es de él Si me capta Si él le vende O no le vende El rollo es de él El rollo es de él Pero ya Yo ya Estoy en paz Yo al menos Ya cumplí Le dije yo Que necesita tomar Y ahí sí Encárguese usted De vender Pero yo ya Pero yo ya No me meto En el rollo Yo ya No me meto Ya Usted Véndale Punto ¿Qué yo hago Con mi red? ¿Qué yo hago Con mi red? Les cuento algo Y se los voy a contar De algo que pasó Hace poco Escuchen esto Que les voy a contar Si ustedes Quieren tener Una red Creciente Ustedes tienen Que dar Primero el ejemplo Un día Hace un par De meses Hace un mes Esto que voy a contar Es fuerte A lo mejor Más de uno Me va a odiar Que Dios los bendiga No se meta Más de escucharme A lo mejor Otros me van a decir Cha Así tiene que ser Qué bonito Les voy a contar Esto No para que me admiren Solo se lo voy a contar Para que aprendan Yo me fui a una ciudad Hacer Unas chocofaciales Unas chocofaciales Unas empresas Empresarias de mi equipo Reunieron gente Y yo las fui a apoyar Hablarles de Celtu Cosmética Sí Las chocofaciales Que muchos saben Que mezclan Producto Y les ponen En la calle Para esto Para esto Cuando yo llego A la reunión Habían personas De otra red Cuando me dieron A mí Hola La actriz Yo Hola Dos personas Con todo el respeto Qué bonito Que estén ahí Yo no me pongo Uy Porque están aquí Yo no Cuando terminó Ya el programa Que habían Como unas Cuarenta Invitadas Cuando yo ya venía De regreso A casa Me entero De algo Me dice Una de mis compañeras Ay Cris ¿Qué pasó? Lo que pasa es de que Si vio usted A una persona Que estaba ahí Le digo ¿Cuál es? Una chica Que no era De su grupo Ah, le digo Sí, sí la vi Le dije Sí, sí la conozco Dice Ella Estaba en la puerta De entrada A todas las personas Que llegaban Hola, hola ¿Cómo estás? Pasa, pasa Yo le digo No te entiendo Sí, dice Estaba Estaba en la puerta Haciendo pasar A todo mundo Porque como Como ella es del pueblo Ella las conoce Y a todas las que las veía Las hacía pasar Como que eran Tus invitadas Y dice Y mi afiliada Se le paró fuerte ¿Qué le dijo? Oiga Respeta a mi invitada Es mi invitada Yo la traje acá Ay, sí ¿Qué es lo que pasa? Oiga Yo le dije Fácil ¿Qué yo les enseño A ustedes Señoritas? Les dije yo A respetar Los invitados Que no les pertenece Así como Yo les Exijo a ustedes Respeto De otra gente Yo también voy a exigir Respeto a ustedes Yo no quiero Ver más A esa persona En mis reuniones ¿Sí me escucha? Le dije yo Dígale usted Cuando le estén diciendo Que sí Que va a venir Cristian Que quiero decirle No Cristian no permite eso Porque Cristian Cuida eso Con la gente ¿Estamos de acuerdo? Ya Cris Sí le dije yo No es justo Y así soy con todos Empresarios Así soy con todos Yo donde quiera Que viajo Cada persona que llegue Invitado de quién es Invitado de quién es Que Mi invitada es A ver ¿Quién me invitó? Me saben decir Me invitaron dos personas Estuve en un Usted ve Estuve en un evento Un día Me invitaron dos personas Le digo Pero ¿Quién me invitó Primero? ¿Quién? Este me invitó Ella y ella Una era de mi red Otra no era de mi red Eso fue en En Quevedo Para Quevedo Quevedo Vía 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 Valencia Y dije yo A ver A ver Dígame algo señora Dígame la verdad Mígame en los ojos ¿Quién invitó Primero? Ella Le dije yo Afírense con ella Y saben qué No era de mi red ¿Sí me escuchan? O sea La señora La que se quería afiliar Dos personas La habían invitado Una de mi red Se llama Maritza Maritza Invita Y la otra señora Que no me acuerdo El nombre Tampoco le pregunté Que no era de mi red Yo le digo ¿Quién te invitó Primero? Afírense con ella ¿No se dan cuenta? O sea Yo qué hubiera dicho Ay no Entonces con ella No, no No, no ¿Quién fue primero? Yo así Yo así hago ¿Quién fue primero? Perdígame Yo la sorprendo ¿Quién fue primero? Ella Ya con ella se afirme Eso se llama ética Eso se llama ética Y yo soy así señores Total Si no trabajan así No trabajan conmigo Hasta en mi misma red Y no solo me ha pasado una vez Un montón de veces ¿Quién te invitó? Tulano Ya váyase para allá Váyase para allá Afírense con la persona Que te invitó Bueno Les estoy contando Anécdotas Chicas y chicos No sé si sea interesante Lo que están escuchando Pero para mí Sí es muy importante El respeto Hacer que la gente Haga bien las cosas Porque cuando tú Le enseñas a tu gente A hacer eso La gente aprende A hacer bien las cosas Desde el producto ¿Cuánto cuesta el producto? Tanto No hay con descuento No ¿Quieres descuento? Yo le doy a través de la compañía Fíjate mijito Te viene una caja de Biocross Así les digo yo Te viene una caja de Biocross En el kit de afiliación Y en la primera compra Te regalan un Power Maker Así que Te van a regalar 100 dólares De producto Mejor Y la gente me dice Listo Me afilo mejor Ya Si me captan En empresarios Pero eso Dar con descuento Dañas del mercado Y lo peor La gente se acostumbra Vean Tú por más A usted Nomás le voy a dar Con descuento No le diga a nadie La gente La gente Le cuenta a la tía Le cuenta a la cuñada Ella va con descuento Y se riega la novedad Se riega la novedad Y les voy a contar algo Aquí hay mucha gente Que puede hasta Juzgarme No importa Aquí está la página Para que hagan lo que sea Yo tengo A mí me invitan a ciudades A dar eventos Y yo soy súper fuerte Con la ética En los eventos Súper fuerte Porque yo no tengo Rabo de paja Si me escuchan Yo no tengo rabo de paja Yo hablo Donde quiera que voy De ética Yo hablo fuerte Yo soy Y ya me conocen Ustedes aquí Ustedes ya me conocen A mí ahorita Por la página Yo soy así Para hablar Así, así, así Así Será No sé si seré Torpe, seré bruto Seré Yo así soy para hablar Yo hablo así En los eventos Yo hablo de ética Respeto Nada que Ay es que mi tía Tu tía te invitó Si tú Yo digo Si tu tía no te invitó Aquí a la plática No te afines con tu tía Afínate con la persona Que te trajo aquí Así les digo yo O sea Hablar a la gente Para que aprendan El respeto Qué horrible Encontrar gente Como piraña En un evento Como piraña No, eso no se hace ¿Qué más? Continuamos Continuamos Cuando tú afines A una persona Por supuesto A mí me gusta A ver Vamos a apoyarlo Con una reunión Yo no apoyo Yo hablo Con una reunión Vamos Dos reuniones La tercera Hágalo usted Mija Ay no El patrocinador Hágalo mi amorcito Aprenda Láncese Láncese ¿Sí saben por qué? Porque hay gente Que dice que quiere ser Buen patrocinador Empollándolos Todas las reuniones Apóyeme Hágalo usted Mijita Hágalo usted Les voy a dar Algunos nombres Luis Pacuzca Yo tengo un empresario Que muchos conocen La historia de él Yo lo conocí ¿Dónde? En la cárcel Caímos presos Por el exceso de velocidad Para no largar la historia Lo apoyé En una reunión casera Dos reuniones caseras Y nunca más Lo volví a apoyar Nunca más Ahí está Él hace sus propias Reuniones caseras Ah Que Él me invita a eventos Eventos Ahí Voy Porque él me invita Cris Vente En Esmeraldas Hacemos un evento Listo Yo voy a apoyarlo A todo el equipo Pero yo no lo apoyo Más contra caseras Tengo otra empresaria Tania Balareso Lo mismo Lo mismo Señores Ella Ella era de Omnilife Y pierde el código Vuelve a afiliarse de nuevo Pero cuando tú dejas de hablar En las reuniones Se te quita Pierdes el título Y yo me acuerdo Que yo la llamo a ella Y le digo yo Voy a estar esta semana Próxima en Guayaquil Ay, ¿de verdad? Sí Va a haber un evento Y entrenamiento Una junta Y entrenamiento Ay, qué lindo Sí, le digo Tú vas a dar la junta Yo el entrenamiento ¿Qué? Le digo Sí, mi hijita Yo voy a dar la junta Y la lancé al ruedo La lancé Ay, qué malo La lancé al ruedo Para que cuente Su experiencia Mi madre Mi madre Un día Me invitó a Ver a un cliente La fui a apoyar Lo mismo Apoya tu Ay, no Esta es una historia Que tienen que saber Chicos Cuando me pica la cabeza No es que tengo piojos Es que me pica la cabeza Porque a veces Yo escucho cosas Un día Mi madre se afilia Por segunda vez La primera vez Que se afilia Mi mamá Abandona el negocio Porque yo no fui Un buen patrocinador ¿Por qué no fui Un buen patrocinador? Porque fui un buen hijo La primera vez Que se afilia Yo le afilié Gente debajo De la red de ella Debajo del código De ella La hice débil A mi mamá Entonces mi madre Abandona el negocio ¿En qué tiempo Lo abandonó? En un mes Cuando ella vuelve A afiliarse Por segunda ocasión Listo Ella se afilia Y ella me llama Un día Me dice Mijo ¿Qué pasó? Mi hijo dice Yo salgo a la calle Con esos tronos Sé que pesan Mi mamá Agarraba Dos fundas De producto Y se iba Por este caminito Como que iba A vender papa Pesadísima Esa caja Pues Entonces yo le dije Mamá Tranquila Déjame llegar A la casa Este fin de semana Y yo te voy a apoyar Pero yo fui a la casa Y yo me acuerdo Que yo le digo A ver mamá Hoy nos vamos a ver A tus clientes ¿Dónde tienes clientes? Me dice Yo tengo Dice En la T A ver No En Zapallo Un pueblito Le pedí a mi papá La moto prestada Le dije Papá Préstame tu moto Listo Mijo Y me fui con mi mamá Le dije a mi mamá En la moto Le digo Mamá ¿Qué mijo? Le dije yo No hables nada Yo voy a hablar Eso hay que decirle A un afiliado nuevo Porque uno los invita A visitar un cliente Y ellos se pueden Hablar y hablar Usted cállese Y mi mamá Se fue conmigo Me presentó A un señor A una señora Y de regreso Me acuerdo Que llegamos a la casa Le dije Mamá Mira aquí está Tu producto Pongo la ganancia Te felicito Te ganaste 40 dólares Ay Mijo 40 dólares Ay Tú no te estás Perjudicando Le digo No Son tus ganancias Son tus ganancias Hay gente Que cobra Al nuevo afiliado Por ir a vender Ayudarle A enseñarle A vender productos Hay gente Que Mitá Mitá No Déjale que gane Su platita completa Para que se emocione Entonces yo me acuerdo Que le di Los 20 dólares De mi mamá A los 40 dólares Y mi mamá Mi mamá Así coge la plata Así así La manito Le temblaba Le temblaba De los nervios De coger 40 dólares De ganancia En un ratito A la siguiente semana Yo volví de nuevo A las golondrinas Donde mi mamá Y mi mamá Me dice Mijo Tengo otros clientes Le digo Sí Sí mijo Acompáñame Está bien mamá Papá Préstame la moto Ya mijo Coge la moto Bla 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 De regreso Llegamos a la casa Saco la plata Y había 65 dólares Yo dije Mamá Te felicito 65 de ganancias Y en el momento Que le pongo La plata en la mano Casi me arrancha La mano Casi se me va Con todo y dedos O sea Ni le mostré La plata Y de una Agarró la plata Si se dan cuenta Ya le gustó Qué lindo Que le gustó A la siguiente semana A mí me encanta El bolón con queso El bolón El verde molido Con queso Y mi mamá Yo llegaba a la casa Y mi mamá Me tenía ahí En una olla Caliente El bolón con queso Y saben qué Yo estaba comiendo Ahí bolón con queso Parado En la olla Ahí en la cocina Y mi mamá Me dice Atrás mío Estaba Dice Mijo Hoy tengo una reunión Y yo estaba comiendo Y yo le hacía Así con el dedito Mijo Y son con 40 personas Mijo Le dije Que te vaya bien Si me escuchan Que te vaya bien Yo estaba comiendo Y la mandé a mi madre Que te vaya bien Le dije Ya Ya dos veces Ya le había enseñado Cómo entregar productos Que te vaya bien Señores Yo no le apoyé A mi madre Que se haga fuerte Que se haga fuerte Y qué creen Se fue solita Llegó en la tarde Contentísima Que había afiliado A una persona Ahí está Nunca 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 Mi madre Le apoyé A hacer una junta casera Nunca Yo nunca No Lo urdes Palma No sé si estás aquí Lo urdes Solo una junta Que hacer al apoyé Una junta Nunca más Y aquí está conmigo Trabajan conmigo Toditas creciendo Cuando tú te pones Como patrocinador Yo le hago Todo Yo le hago la reunión Yo le cargo Los productos ¿Cuántos productos Quiere hija de negocio? Yo le voy a ver Al Cebis No No hagan débiles A la gente No hagan Débiles A la gente Cada uno Yo le digo a la gente Vaya Qué minito Ay Ay No No les quiero contar Todo Porque el tiempo No nos va a dar Chicos Cada uno Sean Sean fuertes Vaya Cargándole los productos A todo el mundo Yo no cargo Yo no cargo A ver Les voy a contar Les voy a contar Un día Una empresaria Mi diamante Mi diamante Me manda un mensaje Por Whatsapp Mi diamante Por favor No sea malito Reayúdeme Usted está en Santo Domingo En el Cebis Puede traerme Unos productos Yo estoy acá Está bien Le dije Encantado No se preocupe Yo le voy a ver Yo me fui a Unilay Cogí Dos cajas De productos Y le traje Como un encargo Al otro día Diamante Diamante Le voy a depositar No Señorita Yo no soy Su cargador De productos Yo le ayudé Con todo mi cariño Y si algún rato Le ayudo Es porque realmente Puedo hacerlo Pero usted Tiene que comprar Sus productos Yo no soy cargador Suyo Perdóneme Disculpe Disculpe Mi diamante Empezó a salir A Santo Domingo A comprar Mil puntos Mil puntos Al mes 2500 puntos Si se dan cuenta Si se dan cuenta ¿Cuántos de ustedes Se la pasan Cargándole Los productos A sus afiliados Cargándoles De niñeros No Al empresario Hay que enseñar Desde el principio Vea mijito Venga usted Yo los llevo A mí me encanta Mis afiliados Llevarnos A hacer distribución Presentarle al guardia Para que vean Que tenemos guardia Y son educaditos Les presento A la gerente Les presento Al cajero A la cajera Le digo Mira aquí Venimos aquí A comprar Venga le enseño Cómo comprar Eso se le enseña Hay que enseñarle No están les haciendo Los mandados Porque se hacen Débiles Se hacen débiles Y la gente débil Mueve a los dos Tres meses No esto no es para mí Yo quería un power Y no me lo va a ver No Te voy a comprar Y si que no compra Pues ya no compre Pues yo no voy a estar Atrás de ella Pero tengan cuidado Cuando sucede eso Muchas veces Uno tiene un cliente Y lo convierte En un distribuidor Eso no se hace Jorge Vergara decía No conviertas A tu mejor cliente En tu peor distribuidor A veces tienes A un cliente Que te pide Un power Te pide un Omni Plus Te pide un estar bien Ok Llévale el power Llévale el Omni Plus Llévale el estar bien Tú dile Mira Dile Si tú te gusta la idea Afílate Para que puedas Comprar con descuento Dice No Qué pereza Oye Ir a comprar allá Está bien Yo te voy a seguir Contando de productos Tú sí le avisas Tú sí le avisas Por si acaso Alguien por allá Aparece queriéndolo afiliar Y dice Oye para mí nunca me dijeron nada Pero cuando tú a la gente Ya le avisas Ellos ya saben Que hay una posibilidad De afiliarse Pero si la persona No quiere afiliarse No estén fregándole la vida Un día Un día Una señora Que era mi clienta Me pedía Aloe Veta Aloe Veta Aloe Veta Para mis productitos De vez en cuando Pero me pedía Y un día le dije Oye Afílice Ay Cris Ay Cris Ay qué pereza Me traes tú Te digo Vea Si quieres afiliar Compra con descuento Bla 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 Chica Le dije Todo lo lindo De afiliarse Se afilió Y nunca más En su vida Compró un producto Nunca más Perdió el código Y nunca más Me llamó Para que yo le venda Productos Si ven Como la perdí Por no haberle Hecho caso A Jorge Vergara No conviertas A tu mejor cliente En tu peor distributor Ok Bueno A ver Cris Esta plática Parece Que va a llegar Ya mismo a su fin Porque todo Va a llegar a su fin Pero Tengo 15 minutos Porque esta reunión La vamos a hacer Hasta las 9 y 30 Porque lo que les voy a contar A continuación Son unos errores Terribles Que yo he cometido Con mis frontales Así que ¿Quieren aprender Los errores Que cometí? Díganme que sí ¿Les gusta la idea O no? Ya voy a Estoy tomando aquí A ver Tengo aquí Productos ¿Quieren que les cuente Unos errores Que he cometido yo? Sí Porque también Yo he metido las patas Sí Sí quieren aprender Ok Esto que les voy a contar No lo hagan No lo hagan Eh Una vez Yo cometí un error Por querer ayudar A una chica A una señora ¿Verdad? Yo la afilio a ella A Omnilife Cris Quiero cambiar mi vida Cris Yo quiero Ser como tú Cris 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 Ok Listo Vamos a trabajar A la semana Me llama Me dice Cris Cris ¿Lo que pasó? Cris Tengo un pedido Tengo un pedido Cris Tengo un pedido Tengo un pedido Cris Ayúdame por favor Y digo No te entiendo Cris por favor Lo que pasa es que Mira Si yo estoy al 20% ¿Verdad? Sí Por supuesto Cris Lo que pasa es que Yo necesito Tengo un pedido Porque este pedido Me va a permitir Ganarme más de 100 dólares Cris Ayúdame comprando En tu código Le dije Le dije Mi hijita No No compres de mi código Lo que pasa es que Si tú compras de mi código Esos puntos Me van a pertenecer a mí Yo quiero que sean tus puntos Para que tú Tú vas de nivel Tú vas de descuento Ay Cris Por favor Ayúdame Por favor Tú sabes que yo necesito Que me enredo Esa niña Vamos Nos vemos en OmniLive Y le compré Como 300 dólares En producto Me acuerdo Algo así Fue un poco más Casi 500 puntos Más de 500 puntos Ay le digo Si te das cuenta Todos estos puntos Que eran tuyos Ay Cris No te voy a ocupar Cris Verá Te prometo Yo lo que pasa Ya A los tres días Cristian Le digo Sí Cristian por favor Un favor especial Le digo Pasó Cristian por favor Mira tengo un pedido grande Y este producto Este pedido es más grande Por favor ayúdame Necesito que me ayude La misma historia Le digo No No Le digo No 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 Lo que pasa Le digo Mira Esos puntos Son tuyos No compres en código Lo que pasa Si te vas a terminar ¿Qué creen? Nunca más compro nada Y la perdí No le estén comprando Productos en sus códigos Hagan que la gente Compre sus productos En su código Y respétenlas ¿Qué es respetar? Ellos compran Pero no los utilices Saben que es horrible Cuando la gente Utiliza Y es horrible Cuando la gente Los utiliza Por calificar Hay gente Que por ganarse Un viaje Hacen que sus frontales Compren productos Compren la mayor cantidad Y pasan Dos, tres días Y ni los vuelven A llamar ¿Cómo se siente Una persona Cuando su patrocinador O patrocinadora La ha utilizado? Es fatal Es fatal Un día Les contaba yo En una plática Aquí en mi página Me encontré Con una empresaria Que yo la conocía Que era de Unilife Cuando yo recién Inicié en Unilife Yo la conocí Una Era una joven Muy bonita Muy bonita Carita La figura Bien guapa La chica Bien bonita Bien sexy La La volví a ver Como a los Cinco años Ella estaba comiendo En un restaurante Santo Domingo Y yo estaba Entrando a comer ahí La veo a la chica Comiendo Y yo me acerco Donde ella Le dije yo ¿Puedo sentarme Aquí en su mesa Señorita? Claro que sí Cristian me dijo O sea Sí sabía mi nombre Me senté con ella Platiqué ¿Y saben lo que me dijo? Que ella Cuando se había afiliado Ella compró Cuatro mil puntos De golpe Ella llegó al Cuarenta por ciento Y al otro día Nunca más Volvió a recibir Una llamada De su patrocinador ¿Me entienden? El patrocinador Se largó A un viaje Yo sí me acuerdo Que se ganó Un viaje a México Por supuesto Que no se ganó Solo por haberle hecho Comprar cuatro mil puntos Señores Pero a cuánta gente Le había hecho lo mismo A cuánta gente Le había hecho comprar Productos para largarse De viaje Pero los mató a todos Ese señor ya no está En la compañía Ese señor La perdió Y saben una cosa Esa mujer Que yo les menciono Ahorita Que no me acuerdo El nombre Porque no le pregunté Pero tenía un bonito Perfil Guapa Bien Buena postura Una mujer Muy bonita Muy bonita La perdió El tipo ese Y ya la chica Cuando yo estuve Conversando Ya no le interesaba Nada La mató De por vida Entonces Crease un buen Patrocinador Un buen patrocinador No utiliza Su gente No la utiliza O sea Vamos a trabajar En equipo Para que tú llegues Al 40% Es verdad Que los puntos Me van a servir a mí Pero yo voy a ayudarte Para que tú crezcas Otra persona Eso pasó En Santo Domingo Me encontré Ay Eso pasó En Santo Domingo Había una empresaria Una empresaria Que yo me Yo me acuerdo De ella Una chiquita Compraba ¿Se acuerdan Que antes Se compraba Quincenal Los productos Cada 15 días Mil puntos Mil puntos Mil puntos Esta chiquita Compraba Mil puntos Mil puntos Con la ayuda De la patrocinadora Compraba Mil 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 Y el último La última compra De mil La patrocinadora Se le desaparecía Y ella Dejaba De llegar Al 40% Porque tenía Que completar Cuatro mil puntos Pero Ella solo tenía Tres mil Quinientos Puntos Porque la patrocinadora El día del cierre No le contestaba Y le había prometido Que iban a cerrar Los cuatro mil puntos Ese día El otro mes De nuevo Se encontraba Con la patrocinadora Si vamos Vamos Esta vez Si Y de nuevo La hacía trabajar Tres quincenas Y a la cuarta quincena De nuevo Se le desaparecía Vino Vino Un siguiente mes Y yo me la encuentro A ella La cuarta quincena De nuevo Lo mismo Me dice Hola Cristian Le digo Hola Cristian ¿Ha visto usted A tal persona Por aquí? Le dije yo No 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 ¿Qué pasó? Y ella me cuenta Su historia Ella tenía Tres meses Trabajando Por llegar Al 40% Y la patrocinadora Le prometía Que en ese día Iban a cerrar Y la señora Desaparecía ¿Y saben por qué? Porque todos Esos puntos Le servían Para calificar A viajes Qué bestia Ustedes creen ¿Saben lo que yo hice? Me acuerdo Ese día Yo como la vi a ella Con qué desesperación Le dije yo Hagamos una cosa ¿Qué? Le dije yo Yo la apoyo Yo la apoyo Pero no le cuenta Nadie Me dijo Gracias Cristian Y les cuento Que yo le ayudé A completar Los mil puntos No recuerdo Exactamente Cuánto era Pero era Más de 300 Más de 400 Le ayudé A completar A esta chiquilla Para que ella Complete 4 mil puntos Y ya llega Al 40% Porque la Patrocinadora Ese mes La iba a hacer Caer de nuevo Para que los puntos Le sigan sirviendo El siguiente mes Si se dan cuenta Un buen patrocinador Te dice Vamos a hacer esto Juntos Y lo terminamos Por si acaso Por si acaso No es No es tarea Del patrocinador Comprarle puntajes No Pero esta señora Abusaba De esta chiquita Era una señora Era una señora Con problemas Era una señora Con problemas En su salud Escuchen esto Era como una persona Como que no A ver No digo yo Que era retardada No era retardada Pero era una persona Así como Como que no tenía Todas las cualidades De una mujer sana Así me cae O sea Era una señora Chiquita Así como Pero esta Esta señora Abusaba de ella Ya Eso es ser Un mal patrocinador Les voy a contar La última historia Para que vean Lo que no se hace La última historia Que les voy a contar Es Señores No Presten dinero No Presten Ni pidan prestado En estos negocios Es súper feloso Prestar Y peor No pagar Hay gente Que afilia A alguien Y a ese alguien Préstame dinero Préstame 200 Préstame 1000 Préstame 5000 Y la gente Por respeto O por admiración Te presta dinero Y después No lo pagas Y eso termina Destruyendo El negocio Yo conozco Gente Que se les ha venido Abajo el negocio Por andar Prestando dinero Y peor Y peor a la red Señores Un día Me pasó algo Donde yo fui el responsable Yo afilio a un señor Me acuerdo que este amigo Tenía un problema En una rodilla Se toma el power Y a la semana Ya caminaba Estaba contentísimo Entonces Pasan los días Pasan 15 días Y yo me lo encuentro Un día Y le digo yo ¿Cómo vamos hermano? Súper bien Contento Feliz Hermano Te cuento Dice Me voy Dice A San Lorenzo ¿A qué te vas? Dice Me voy a visitar A mi familia Para hablarle De los productos Para hablarle De la afiliación Y todo Le digo yo Pero tú Este Tienes ¿Llevas producto? No Dice No tengo producto Le digo ¿A qué te vas a ir tan lejos? Oye Hagamos algo Yo tengo productos Llévalos Te presto mil puntos Mil puntos Era como 400 dólares En ese tiempo Me digo ¿De verdad Cris? Sí hermano Agarró él Los mil puntos Y se fue Llegó a la semana De regreso A Santo Domingo Conversamos de él Me dijo Cristian Espérate Ya te pago Los mil puntos ¿Qué pasó? Dice Dejé fiado Digo ¿Qué? Sí Dice hermano Ya me va a pagar Mi tía Ya me va a pagar Mi cuñada Ya va a pagar Mi Todo el mundo Le va a pagar ¿Saben qué sucedió? Nunca le pagaron Y a él le dio vergüenza Y se votó Don Milay Se votó Se votó ¡Qué bestia! Y saben una cosa Empresarios ¿Cómo me daba una tristeza? Porque ese tipo Era bueno Tenía un Tenía Tenía el perfil De diamante Era Era cantante Le gustaba hablar en público O sea El pelado Bonito Un cuerpazo Que tenía O sea El pelado Tenía un bonito perfil Para ser un diamante Y yo la friego Dándole productos Y nunca me los pagó Pasan los años Pasan cinco años Y me lo encuentro De nuevo en Santo Domingo Y le dije yo Oye ¿Dónde te has perdido? Ay Cristian Hermano Tú sabes Problemas Aparte Ya sabes Que me pasó Le dije No pasa nada Hermano Ya algún rato Vendrá la plata Vente acá De nuevo al negocio Seguro Cris Vente acá Y se afilió de nuevo conmigo Porque había perdido el código Él llegó Se puso a trabajar conmigo Y como al mes Me dice Me voy a Quito A Guayabamba Le digo ¿Aquí te vas a Guayabamba? Dice Me voy a ver a mi familia Era otra familia De él Digo Sí ¿Y tienes productos? Y me dijo No Le dije yo ¿Qué creen Que le dije yo? No Van a decir Y usted aquí Qué pendejo Sí Qué pendejo Le di otros mil puntos O sea El hombre El hombre Es el único animal El único imbécil Que se golpea dos veces En la misma piedra Oigan Le doy otros mil puntos Se los llevó Y vino de allá sin plata Y se botó Esta vez definitivamente Lo perdí dos veces Lo perdí dos veces Por estar prestándole productos Chicos No pierdan No pierdan dinero Ni pierdan afiliados Por prestar Yo tengo afiliados Que me dicen Cris Ayúdame con Billete Digo yo Hagamos una cosa Invítame a una reunión casera Invítame Reúneme gente Y yo hago que tengas ventas En ese día Invítame Invítame Pero no te puedo pasar dinero Y yo les cuento No Esta historia Pero yo les digo chicos No No mezclen El negocio Con plata De préstamos Eso es fatal Peor a un nuevo chicos Los matamos No estén prestando productos No estén haciendo eso Bueno Bueno chicos Si ustedes se fijan Este entrenamiento Del día de hoy Ha sido una noche De contarles experiencias Cada experiencia Que yo he vivido La he vivido yo O sea Nadie me la contó Yo las viví Yo me caí Yo me golpeé He matado gente En el negocio Por darles plata Prestada Sí Por hacer que compren Productos de mi código Como ya se los estoy contando Las razones Ok Si tú que me estás Escuchando ahorita Recién te acabas De conectar Métete desde el principio Este entrenamiento Es muy bueno Yo creo que les va a ayudar A muchos Si lo escuchan Desde el principio Yo sé que sí ¿Saben lo que yo voy a hacer En este momento? Me voy a meter De nuevo a la transmisión A escuchar Toda la transmisión Porque yo me pongo A leer todos los comentarios Yo me pongo a leer Los comentarios chicos Sí Hay un montón gente Aquí han escrito Un montón comentarios Hay A ver Cuando yo me tapo Lo que pasa es que Tengo aquí una luz Para poder Que ustedes me vean En este caso Aquí hay 673 conectados Desde el principio O sea Un montón gente conectada Una recomendación Amigos Dos Sigan la página Hay muchos de ustedes Que no siguen la página Y cuando tú no sigues la página La página no te avisa Cuando yo estoy Haciendo un en vivo Dos Compartan la transmisión Coge el link Y pásale a tus afiliados Dile mira Afiliado Escucha este entrenamiento Escúchalo ¿Saben qué va a pasar? Van a ver muchos Diciéndote Oye En esto estoy fallando Estoy dando productos Con descuento Aparte A un señor Le regalé el kit Y nunca me lo pagó No, no O sea Son cositas como A ver Uno comete errores No porque es malo Ojo Quiero aclarar algo chicos Mucha gente aquí Comete errores No por ser malas Es porque no lo sabe Eso también tengo que dejar Muy en claro Un día una afiliada mía Me llama contenta Que tenía una nueva afiliada Yo le digo Pero esa era tu Era invitada de tu afiliada Sí Pero yo la afilié Digo No Miren esto Ella había afiliado A una invitada De su frontal Pero yo sé que ella No lo hizo por mala Ella lo hizo Por ingenua Por inocente Por supuesto Se pasó Toda la noche Llorando Porque yo le dije Que eso no se hace Tampoco no es que Fui grosero Yo solo le dije Mi hijita Mañana tiene que Llamar a Unilife Y decir Que usted cometió Un error Para que le devuelvan Esa persona A su frontal Llora y llora Me acuerdo Se llama Jimena No sé si está De aquí Jimenita Guayaquil Jimena llora Y llora Toda la noche Llorando Por haber cometido Ese error Pero yo sé Que ese error No lo hizo Porque era mal Ella lo hizo Porque era Una niña En el negocio No sabía Lo que estaba haciendo Si ya lo hace Dos veces Ahí sí Ya no es un error Ya es una elección ¿Ok? Bueno amigos Que Dios bendiga Sus vidas Gracias por haberse conectado Gracias por tantos mensajes Creo que están Que escriben Y escriben Y escriben Y escriben Yo ya me voy a meter A leerlos Estoy muy contento De esta plática Espero que les haya servido Que Dios bendiga Sus vidas Gracias a todos Y nos estamos viendo En otro en vivo No sé si que el día miércoles Espero que pueda Yo les estaré avisando Igual aquí en la página De que voy a hacer Otro en vivo Espero que les haya gustado Este entrenamiento Es más Si te gustó El entrenamiento Si me gustó Y si no te gustó No le digas a nadie Para que lo vean A lo mejor a ellos Si les gusta El entrenamiento Ok Ha sido un gusto Mis amigos Queridos Buenas noches Que tengan un Extraordinario Inicio de semana A darle con todo Chao Chao ¡Suscríbete al canal!